Susurro de Colibrí Susurro de Colibrí es un proyecto que busca llevar arte a espacios de salud. Y esta primera experiencia que hicimos fue en Córdoba, en dos hospitales públicos. En la Maternidad Neonatal, Ramón Carrillo y en el Hospital de Núñez. Los cuatro trabajamos con un dispositivo con elementos artísticos variados que sirvieran como disparadores dentro de las salas donde trabajábamos para resignificar de alguna manera lo que sucede adentro del espacio de internación. Susurro de Colibrí